y ahí ya no más, agarra el de aquí y ya no le puede pero levanta para arriba, no levanta para abajo espérase que pase el carro ese espérase que pase el carro pero ponte la vaca la cosa así es el bule y vuélgase para acá, para este lado o acá que lo atire acá si quieres pégale ahí en el medio o abajo donde quiera arriba y para las gamas ahí se grabó ahora sí que le puche ahora sí el robo